Más de 300 personas se han dado cita en la Facultad de Ciencias de la Salud durante la noche más científica del año. Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, expertos en el estudio de las enfermedades crónicas, han acercado a los asistentes el trabajo diario que realizan en sus laboratorios. Problemas tan frecuentes en la población como la obesidad, la hipertensión o la diabetes son conocidos por la mayoría de la sociedad, aunque muchas personas desconocen sus causas o medidas de prevención. El problema que tenemos los científicos y en general la ciencia es que no sabemos llegar a la gente, es decir, no somos capaces de contarles de una manera fácil lo que estamos haciendo y las enfermedades de las que hemos hablado nosotros en nuestro taller creo que son básicos que la gente tenga un mínimo conocimiento y yo creo que acercarlo de una forma sencilla creo que siempre es positivo. Yo creo que deberíamos intentar incluso hacer mucho más esfuerzo para intentar llegar a todo el mundo. Hemos hecho un taller que se titula corazones y arterias obligados a entenderse donde hemos simulado el trabajo que realiza el corazón para bombear la sangre. Los participantes lo han podido comprobar manualmente, bombeando ellos mismos con sus manos y teníamos un sistema montado simulando una persona sana y otro simulando un paciente con enfermedad cardiovascular como hipertensión o aterosclerosis. Esta velada dedicada a la divulgación científica también ha mostrado a los más pequeños algunas pautas para llevar una vida saludable. Yo he ido a un taller en el cual era en un laboratorio y veíamos cosas en una lupa y también hemos hecho una mezcla con unos polvos raros que nos han contado Glucosa Ah sí, era glucosa Y también hemos visto unas células de hígado De páncreas Ah, de páncreas De humano, de conejo y de muchos animales Nos han explicado el desayuno, cómo desayunar bien, qué partes hay que tomar en el desayuno en plan de alimentos, de nutrientes y bueno, para qué sirve un desayuno, si es muy importante y la verdad es que te ha aclarado bastantes dudas, sobre todo de la leche, que todo el mundo tiene la duda de qué leche tomar y pues me ha parecido muy buena actividad Además, en esta edición han participado investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación que han demostrado cómo la ingeniería ayuda al diagnóstico de enfermedades cardiovasculares o a la detección de tumores de piel